Como pasa todos los inviernos, se viene el frío y la demanda de gas aumenta. Che, ¿y cerrá la ventana que me congelo? Sin la posibilidad de autoabastecernos. Y con el cuello de botella del sistema de transporte de gas desde los yacimientos hasta los centros de consumo. La gran pregunta es, ¿va a haber gas este invierno? Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de YouTube, soy Fer Villarroel. En este informe de DEF nos adentramos en el mundo del combustible clave para abastecer la demanda energética de los hogares, las industrias y buena parte de la generación eléctrica del país. Hagamos un poco de historia. En los últimos años, todos hemos oído hablar de vaca muerta. Pasarás a una mejor vida. Están acondicionando el cielo para ti. No, esa no, el yacimiento. Sin embargo, debemos remontarnos a la década del 70 para entender cómo fue la irrupción masiva del gas en la matriz energética argentina. El hallazgo se produjo en 1977 en el bloque Loma la Lata, en la cuenca neuquina. En nuestro país, el gas natural llegó a representar uno de los porcentajes de consumo total más altos del mundo. Y llegó a duplicar el promedio mundial de participación dentro de nuestro balance energético. Esto es algo muy bueno o muy malo. ¿Pero cómo se dio ese proceso? Hay que tener en cuenta que, además del consumo hogareño, de comercios y de industrias, Argentina es, a partir de la década del 80, pionera en el desarrollo del gas natural comprimido, el GNC, para el uso vehicular. Sí, ese tanquecito que tienen en el baúl la mayoría de los taxis y que les permite un gran ahorro en combustible. Y no solo eso, a partir de la década del 90, hubo una participación cada vez mayor del gas en la producción de energía eléctrica. Hoy, las centrales termoeléctricas representan más del 60% de la producción eléctrica en nuestro país, contra el 30% de la hidroelectricidad, el 5% de la nuclear y el resto que son energías renovables. Entonces, si teníamos a Loma la Lata y el uso del gas era cada vez mayor, ¿qué c***o pasó? A ver, a ver, ¿qué pasó? En los 90, con la desregulación del sector energético, se construyeron gasoductos de exportación. Principalmente a Chile, aunque también a Brasil y a Uruguay. El problema fue que la inversión para el desarrollo de nuevas reservas no acompañó el ritmo de la producción. Y con el crecimiento de la economía, después de la crisis del 2001-2002, empezó a faltar gas. Entonces, se cortaron las exportaciones. Pero eso solo no alcanzó. Hubo que empezar a importar gas. Así, vamos llegando a la última década, donde se hizo imprescindible contar con dos fuentes de suministro para cubrir la demanda local. El gas de Bolivia, que tampoco es suficiente para cubrir los picos de demanda. Y el gas natural licuado, importado y regasificado en las terminales de Bahía Blanca y Escobar. La Argentina tiene una condición bastante particular de estar en contrastación del hemisferio boreal. Esta condición hace que a los efectos de contratación de cargamentos del NG, es sumamente ventajosa esta contrastacionalidad, haciendo que las compras spot han sido siempre mucho más estables, equilibradas e incluso de menor costo, que de haber optado por contratos de largo plazo. Por otra parte, de no haber contado con esos volúmenes agregados de GNL, por ende gas natural, desde el año 2008, debería la Argentina haber consumido combustibles líquidos, que son más caros y contaminantes. ¿Cuál fue el ahorro agregado durante dicho periodo? Pero cuando parecía que estábamos condenados a una balanza comercial energética negativa, en la última década, llegaron nuevos vientos desde la Patagonia. Ahí apareció la nueva estrella del gas neuquino, Vaca Muerta. O como diría nuestra actual vicepresidenta... Vaca viva, Jorge, así todos se dan cuenta que estaba muerta, porque no la explotaban y ahora está viva porque le sacamos leche. Ahora bien, ¿estamos realmente salvados con Vaca Muerta? La respuesta es sí. Bueno, no tanto. No puede haber tanta maldad, mi amor. Una cosa es tener los recursos o las reservas probadas. Y otra es lograr los incentivos para poder explotarlas. O sea, lograr precios atractivos para atraer inversiones locales o internacionales. Hasta ahí estamos. De hecho, una de las pocas políticas que logró sobrevivir a los vaivenes de los últimos años es el plan de incentivo al gas. Primero fue el programa Gas Plus 1, después el Gas Plus 2, después el Gas Plus 3. Y actualmente es el Plangas o elgas.ar. Ojo, también está el tema del impacto ambiental con este tipo de explotación. Pero eso lo dejamos para otro video. Pero ahora, el gran problema que tenemos es transportar todo el gas producido en la conca neuquina hacia los centros de consumo. Ahí entra en juego un gasoducto clave, que fue varias veces anunciado y que quedó postergado luego de que estallara la crisis financiera en 2018. Entonces, ¿qué falta para poder aprovechar todo el potencial de vaca muerta? Vaca muerta es un yacimiento de hidrocarburos no convencionales que requiere inversiones masivas y continuas durante un largo plazo de tiempo. Por lo tanto, la situación macroeconómica hoy de la Argentina no permitiría desarrollar en todo su potencial vaca muerta hasta tanto no se accedan a fondos de inversiones directas o créditos internacionales a tasas competitivas que permitan que los hidrocarburos que se exploten en vaca muerta puedan ser competitivos en el mercado interno y en el mercado regional e internacional. Y esto se conecta con la pregunta que hicimos al principio. ¿Va a haber suficiente gas para abastecer toda la demanda en este invierno? Bueno, para el gobierno el abastecimiento va a estar garantizado, pero no va a ser gratis. La Secretaría de Energía estimó que para el periodo invernal de mayo a septiembre, la demanda de gas alcanzará los 22.466 millones de metros cúbicos. De los cuales será necesario importar el 26% proveniente de la producción de Bolivia y de la provisión de gas natural licuado. Para los expertos, la situación no está tan clara. La demanda base o la demanda, digamos, de invierno en la Argentina es de alrededor de 180 millones de metros cúbicos día. La producción base de nuestros propios yacimientos ronda 120, 130 millones de metros cúbicos día. Entonces, dependiendo de las condiciones climáticas y dependiendo de la actividad económica, van a faltar unos entre 50 y 60 millones de metros cúbicos día que van a tener que ser importados. Ya se han licitado a la compra de barcos de GNL, se ha pedido a Bolivia incrementar la exportación, pero está bastante complicado este invierno para el abastecimiento de gas. En definitiva, como vimos, gas no nos falta. El tema es que aún no tenemos la infraestructura de transporte necesaria y que hasta nuevo aviso no vamos a poder prescindir del gas importado. Entonces, de lo que se trata es de planificar. A ver, no es una mala palabra importar energía. De hecho, los países desarrollados lo hacen. Brasil lo ha hecho históricamente con el gas boliviano y ni que hablar de Chile o Uruguay. El tema es aprovechar al máximo nuestra producción local, garantizar un horizonte de explotación a los productores y mantener un marco normativo estable para permitir las inversiones a largo plazo. Bueno amigos de YouTube, hasta acá llegamos hoy. Si les gustó el material, denle like, compártanlo y suscríbanse. Soy Fer Villarroel, buenos días, buenas tardes, buenas noches.